No se puede negar que lo intentamos De salvar a toda costa este amor Pero algo salió mal y en nuestras vidas Finalmente salió por tener la razón No podíamos seguir de esta manera Repitiendo día a día el mismo error Era como era absurdo andar a ciega Cada uno avergonzado en los dos Yo estoy con ella Tú estás con él No tengo ese problema Esto no puede ser Yo estoy con ella Tú estás con él Eso es la pena Cuando se piensa bien El engaño comenzó sin darnos cuenta Ocultándonos de frente la verdad Escapando de nosotros poco a poco Nos unimos en un mar de cual se va Cada cual tenemos mundos construidos Cada cual tiene un camino que seguir Como líneas para veras que aunque quieras No podemos ya más nunca conseguir Yo estoy con ella Yo estoy con ella